Si habéis decidido entrar en este vídeo, os tengo que decir una cosa, echáis de menos el E3, y es más, estoy seguro de que compartís conmigo el sueño frustrado de no haber ido a ninguna de sus ediciones. Sí, sabemos que el E3 se declaró oficialmente muerto hace unos meses, pero los festivales que han venido a intentar ocupar su lugar con eventos que no le llegan ni a la sola del zapato, no quiero mirar a nadie, hacen que uno recuerde los grandes momentos que nos regaló esta feria que hacía que mayo y junio fuera la verdadera navidad para los jugones. Así que ya que no podemos resucitar el E3, ¿qué os parece si os traigo aquí y ahora un pedacito de esta mítica feria para rendirle el justo homenaje que se merece a través de sus inicios, los momentazos y los mejores memes que nos ha dejado a lo largo de más de dos décadas? ¿Un planazo, a que sí? Pues vamos al lío. Hoy día nadie duda de que la industria del videojuego es un verdadero gigante en cuanto a locio se refiere, pero hace unos años no era de todo así. Inicialmente las principales compañías de videojuegos presentaban sus lanzamientos más importantes en el CES, la Feria de Consumo Electrónico por sus siglas en inglés. Obviamente al principio la importancia del videojuego era muy anecdótica, ya que solo se le veía como un simple juguete, pero a principios de los 90 gracias principalmente a las consolas de Nintendo y Sega, la situación era muy distinta y los beneficios a nivel económico comenzaban a ser considerables. Sin embargo los responsables del CES no tenían la misma visión de las cosas y siguieron dándoles un lugar muy poco relevante en la feria. De hecho para que veáis lo marginal que era para ellos todo lo relativo al videojuego, merece la pena rescatar la anécdota que contaba el carismático Tom Kalinsky, que por aquel entonces era el principal responsable de Sega América, y compartió que en la edición de 1991 el stand de su compañía consistió básicamente en una tienda de campaña bajo una lluvia que mojaba las consolas y a la que había que llegar atravesando la zona del cine para adultos. Como podéis imaginar todo esto acabó llegando al límite en que a las compañías del videojuego no les quedó otra que tomara una decisión, crearían la llamada asociación de software de entretenimiento, vamos, la esa. Y tras una serie de tiras ya flojas con los organizadores del CES, finalmente decidieron mandarles a paseo y crear su propia feria en la que el videojuego sería el digno protagonista. Pues ahora pienso montar mi propio parque de atracciones, con casinos y furcias, es más, paso del parque. El nombre de este evento sería Electronic Entertainment Expo, más conocido por todos como el E3. Vamos ahora con la verdadera magia de esta feria, los momentazos tanto legendarios como de verdadero bochorno que nunca olvidaremos, y qué deciros, me apetece empezar por los bochornos, benditos memes. Presentar un evento de masas haciendo chistes a costa de tu propia audiencia no parece la mejor de las estrategias, salvo que sea Ricky Gervais. Esto fue un duro aprendizaje para Activision cuando decidió llevar al cómico Jamie Kennedy y que este se metiera por ejemplo con la virginidad de los jugadores o hasta con el nombre de desarrolladora. ¿El resultado? Pues que hubo más risas en un velatorio que en esta infame conferencia. Y es que si no es Ricky Gervais, no intentes serlo. La siguiente conferencia es una joya de incalculable valor, una de esas verdaderas razones por las que el E3 nunca debió desaparecer. Hablo de este hito en la historia del videojuego que fue la conferencia de Konami en el E3 de 2010, en la que los juegos fueron lo de menos y el espectáculo estaba sobre el escenario, con lo mejor de lo mejor, presentaciones que ni arrancaban, apariciones de vergüenza ajena, miradas siniestras. O directamente situaciones surrealistas. En fin, después de esto entiendo que dejaran de lado los videojuegos y se centraran en el pachinkos. Y no sé qué es lo que se tomaba en el backstage de Konami, pero debía ser algo muy parecido que se tomó Sony en el E3 de 2006. Y ojo, que no era una conferencia cualquiera, sino la apuesta de largo de PlayStation 3, pero eso al final… fue lo de menos. Sin duda, sabes que la cosa no va a ir muy bien cuando la guinda de toda tu conferencia es que vas a anunciar que tu nueva consola va a costar un riñón. Pero tranquilos, que estaba todo pensado. Para contrarrestar el precio de la máquina, Casirai tenía un as bajo la manga, un arma infalible, algo que haría que las reservas de PlayStation 3 se disparasen hasta niveles desconocidos. Nada más y nada menos que… el primer Ridge Racer de PlayStation 1 emulado en una PSP. ¿Qué, qué, no os ha parecido emocionante? Pues igual que al público, al que se asudó completamente y eso que el pobre Diray le puso empeño para intentar dar alguna emoción al asunto. Aún así, Sony tenía todo calculado, y para el hipotético y remoto caso en que ese Ridge Racer por lo que fuera no hubiera tenido éxito, tenían un segundo as en la manga, un dispositivo que vendría a revolucionar el mundo del videojuego, y estaban dispuestos a usarlo. El Sixaxis. Un mando con un diseño idéntico al de sus predecesores pero… peor, ya que eliminaba la vibración y la sustituía por un sistema de reconocimiento de movimientos. Con él, tendríamos sensaciones que nunca antes habremos experimentado, como la sensación de quedar en ridículo delante de medio mundo en plena demo en directo al quedarse a nave encajada sin responder a los movimientos del novedoso mando. ¿Y creéis que aquí acabó la pesadilla de Sony para esa noche? Ingenuos. Pues no, y es que para rematar a la faena, Sony presentó lo que para ellos iba a ser un nuevo megatón, Genji Days of the Blade, el cual sería en sus propias palabras tremendamente fiel a la historia real de Japón, para justo a continuación presentarnos el primer combate contra… este cangrejo gigante. En fin, al menos el final de la conferencia fue bastante coherente con todo visto esa noche y mostraba como todo un símbolo como Solid Snake estaba hasta los huevos y metiéndose una pistola en la boca. Y de Sony pasamos a Microsoft, porque si hay algo que no puede pasar jamás de los jamases, es que presentes tu primera consola y esta no se encienda. No puede pasar, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, también puede pasar que presentes nada más y nada menos que Kinect, un accesorio capaz de reconocer con la máxima precisión cada uno de nuestros movimientos, y… te pase esto. Pero si hay algo peor que anunciar una nueva consola y que no se encienda, eso es anunciar una nueva consola y en lugar de juegos… Se trató de la conferencia para presentar Xbox One, y lamentablemente lo de la TV solo fue la punta de iceberg de Microsoft en este 3, ya que también aprovecharon la confe para demostrar cómo no se debe promocionar jamás una consola, anunciando que la Xbox One llevaría obligatoriamente Kinect lo que seas o no, además de requerir una conexión permanente a internet para poder funcionar, y todo ello por el módico precio de 500 pavazos. Lamentable. Y con razón. Vamos ahora con un ejemplo magistral de cómo aceptar con la mayor de las elegancias un momento de tierra trágame, y lo vamos a hacer de la mano de Naughty Dog. La peor pesadilla de alguien que se va a poner a los mandos para realizar una demo jugable delante de miles de personas es que el juego muestra algún bug, como le sucedió en esta parte. Pero peor aún es que comience la partida y el personaje ni siquiera reaccione a señal del mando, teniendo que reiniciar en pleno directo. La cosa es que los buenos de Naughty Dog como digo encajaron con mucha elegancia al golpe y crearon un trofeo para el juego en el que tendríamos que emular este fallo quedándonos quietos con Nathan en el mismo punto de la demo. El nombre del trofeo? Miedo escénico. Solo unos cracks. Claro que Naughty Dog no fue la única en tener un claseo en directo del juego, o si no que eso digan a Ubisoft con su demo de Assassin's Creed 4. Aunque en este caso Ubisoft estaba siendo sincera con lo que encontraríamos en el juego final. Pero ahora os pregunto, ¿qué es peor, salir y que la demo se rompa, o que inicies el juego y ni siquiera tenga sonido? Pues jugad vosotros mismos, porque esto es precisamente lo que le pasó a Battlefield 4. El Nintendo. Calienta que sales. Y es que obviamente con tantos años de conferencias a sus espaldas, la compañía de Mario también tuvo algún momento de tierra tragame, como por ejemplo este donde Shigeru Miyamoto subió al escenario dispuesto a mostrar las bondades del nuevo Wii Mode, que tendría una mayor precisión y lo demostraría nada más y nada menos que con el nuevo Zelda. ¿Adivináis por dónde va la cosa, la verdad? Efectivamente, el personaje apuntaba a cualquier lado menos a donde debía. Y también Miyamoto iba a estar involucrado en este otro momento para la historia, para la historia olvidar quiero decir. Y fue una presentación de Wii Music, donde la intención era presentar un juego musical divertido y no el espectáculo lantesco que mostraron. Es que se nota bastante en sus caras que la cosa sonaba mucho mejor en sus cabezas. Pero si algo fue carne de memes por parte de Nintendo, fueron las grandes apariciones de su jefazo Reggie Filmsamee, siendo uno de los más conocidos este a la hora de presentar Wii Fit, donde antes de someterse a la tabla, nuestro amigo pronunciaría una mítica frase. Vamos ahora con el bueno de Kasunori Yamauchi, el creador de Gran Turismo. Durante el E3 de 2009, saltó al escenario para presentar la primera entrega de la saga en la portátil PSP, pero alguien en el robot o el protagonismo, su propio traductor. Y es que a nadie se le escapaba que al hombre parecía sudársela todo y estar apuntando cualquier cosa menos lo que decía el bueno de Kasunori. En fin, que comunicarte con alguien en un idioma que no dominas no es fácil, y eso también iba en sentido contrario, como en esta ocasión donde un periodista quiso hacerle una pregunta en japonés al creador de Mario, que el que le preguntó, pues yo no tengo ni idea, pero lo peor es que parece que Miyamoto... tampoco. Y ahora quiero que recordéis este vídeo con Gabe Newell. En él declaraba que desarrollar para PlayStation 3 no era precisamente lo más agradable que había tenido que hacer, por decirlo suavemente. Bien, pues poco después, él mismo aparecería en la conferencia de Sony para presentar Portal 2, sí, en PlayStation 3. Y sí, mucha gente aún se acordaba de sus palabras hacia la consola, incluido él. En fin, cuando eres una leyenda del videojuego como él, se te puede perdonar cualquier cosa. Pero no todo fueron momentos de bochorno, de hecho si algo hizo memorable a esta feria fueron los momentos históricos que nos acabó regalando, y quiero que me digáis en los comentarios si coincidís conmigo los elegidos. Sin ir más lejos, la presentación de casi todas las consolas se ha realizado en sus respectivas ediciones del E3, ahí es nada. Algunas como hemos visto fueron algunas de las consolas, algo accidentadas, pero otras legendarias como en esta primera edición, cuando SEGA ha pretendido dar un golpe sobre la mesa anunciando la salida a venta de su nueva Saturn, y el golpe se lo acabaran dando ellos cuando justo después Sony subió a anunciar que su primera consola tendría un precio de 299 dólares. Destrozando la estrategia de la compañía del Erizo en una jugada magistral. Sin duda, otro de los grandes momentos del E3 fue la consagración de Hideo Kojima como especialista en crear expectación, y es que lo que hizo con Metal Gear Solid 2 fue presentarse con un trailer de 10 minutazos con un estilo cinematográfico y unos graficazos que hicieron que la espera hasta la salida del juego casi 2 años después se nos hiciera eterna a muchos. Para los que seáis de España, seguro que alguno de vosotros se hizo con la hobby consola de aquel momento, en la que recalaban el trailer en un VHS que casi quemé de todas las veces que lo repetí. Por cierto, que el propio video de Kojima tendría años después otro momentazo en un E3. Tras el culebrón que supuso el desarrollo de Phantom Pain, el legendario creativo provocó un verdadero terremoto abandonando Konami, y causando otro en su reaparición durante E3 de 2016 para presentar el que sería su nuevo proyecto, esta vez con su propia compañía independiente de Konami, Kojima Productions. Si hablamos de los momentazos de Microsoft en el E3, sin duda tenemos que girar nuestra vista hacia Peter Moore, el que era en aquel entonces el verdadero azote de Sony. Recordemos que los nipones acabarán su presentación de PlayStation 3 asegurando humildemente que la nueva generación empezaba cuando ellos dijeran, así que Peter Moore comenzó al día siguiente de Microsoft con una pullita. Pero sobre todo se recordará por ser el hombre de los tatuajes, y es que si Sony tenía su LED ni sus camisetas para anunciar la resurrección de nuevos títulos, el señor Moore tenía bien hacer estos anuncios marcándolos en su piel, como cuando levantó al público de su asiento al anunciar titulazos como Hero 2 o nada más y nada menos que la cuarta entrega de GTA para Xbox. Sin duda un anuncio inolvidable, como otro de los grandes momentazos que nos dio Microsoft de la mano de Phil Spencer, en el momento en que anunció para Xbox One una funcionalidad que todos echábamos de menos pese a lo que dijesen otros, nada más y nada menos que la retrocompatibilidad con prácticamente todo el catálogo de las anteriores consolas, y además añadiendo mejoras de forma nativa. Pasamos ahora a Nintendo que como podéis imaginar y siendo una de las más veteranas tiene mucho que decir en cuanto a presentaciones míticas, aquí lo primero que hay que hacer es una mención de honor al momento en que decidieron mostrar al mundo una demo del juego que cambiaría el paradigma de las plataformas 3D para siempre, este Super Mario 64 en un momento que hizo explotar la cabeza a toda la prensa que allí se encontraba congregada. ¿Quién de vosotros no recuerda este mítico momento de Vengadores Endgame? Pues si hay algo similar en el mundo del videojuego, estaréis conmigo en que no hay mejor ejemplo que el de este anuncio de Super Smash Bros que concentraba la mayor cantidad de personajes de la compañía en un solo juego que jamás hasta el momento se había visto. Y sin duda si tengo que quedarme con alguna de sus conferencias es esta del año 2004 que sin duda fue histórica. Y es que no solo sirvió como presentación para el mítico Reggie Films y su célebre frase sino que tuvo la honra de presentar juegazos como Resident Evil 4 o Metroid Prime 2, además de anunciar una nueva consola, la Nintendo DS. Pero es que ni siquiera todo esto fue lo mejor, sino que eso queda reservado para el gran anuncio que Miyamoto nos tenía preparados a todos nosotros. El caso es que sin comerlo ni beberlo y cuando parecía que este ventazo de Nintendo no tenía más que ofrecer, el mismo Miyamoto entró en escena para presentar este Zelda de Twilight Princess. Ahora sí, con esos gráficos realistas que la gente estaba esperando y el mítico tema tronando la sala. La reacción del público habla por sí sola. Saltamos ahora a Sony y como podéis adivinar, estoy seguro de que recordaréis el E3 de 2015 en el que para muchos fue sin duda el mejor de la compañía. Y es que cuando comienzas una conferencia con un trailer y dando una fecha de lanzamiento a un juego de Fumito Ueda con una década en desarrollo y tantos años desaparecido que todos lo daban por muerto, sabes que lo que se viene no es precisamente algo olvidable. Y eso es precisamente lo que ocurrió, donde el siguiente bombazo no tardaría en llegar. Tras el final de la Dreamcast de SEGA, la saga Shenmue se quedó sin una tercera entrega que cerrase la trilogía, algo de lo que mucha gente parecía que ya daba por perdido. Sin embargo, y para que veáis que no hay nada escrito, el mismo Yu Suzuki se personó para anunciar un Kickstarter que permitiera ponerse con el desarrollo de Shenmue 3 para el cine de todos los fans. Os aseguro que en ese momento yo ya veía más que posible un anuncio de Medieval 3. De ilusión... también se vive. Sobra decir que por supuesto el objetivo del Kickstarter se cumplió en apenas unos días sin mucho esfuerzo, y cuando aún no nos habíamos recuperado del shock, descubrimos que quedaba aún el mayor de todos los anuncios. Y con estas nos presentamos aquí, donde si alguien no le había dado un infarto ya, Sony mostraba el que sería el anuncio de que Final Fantasy VII Remake era una realidad y pondría rumbo a PlayStation 4. En ese momento no quedó nadie en su asiento alucinando con lo que estaba ocurriendo. Eso sí, lo que Sony no comentó es que el juego se dividiría en varias entregas y que tardaría 5 añitos de nada en llegar. Bueno, un detallito sin importancia. Por supuesto no iba a olvidarme de este momentazo en E3 de 2019 protagonizado por una de esas pocas personas que es imposible que caigan mal a nadie, el mismísimo Keanu Reeves. Durante la presentación de Cyberpunk 2077 en la conferencia de Microsoft, apareció por sorpresa el citado actor para anunciar su presencia en el juego, y entre el público alguien no pudo reprimir las ganas de expresar su admiración por él, lo que ha hecho y tristemente, esta sería la última gran conferencia presencial que albergara la mítica feria, un momentazo que cierra una historia de 26 años en los que el videojuego pasó de ser un entretenimiento marginal a uno de los principales motores del ocio a nivel mundial, y del cual E3 fue el telón de fondo de auténtico lujo para nuestro deleite de jugones. Seré sincero, el E3 seguramente jamás vuelva, pero jamás se irá... de nuestros corazón. En fin, que espero que este vídeo os haya hecho rememorar viejos buenos momentos, y si os habéis quedado con ganas de más, aquí os dejo un par de vídeos con los que echaos un buen rato, sin más, cuidaos mucho gente y nos vemos en el siguiente.